se encuentra este centro dental en el cual habría ingresado el exmandatario Alberto Fujimori. Esto se supo a través de un video que se hizo viral en redes sociales en donde se lo observa a él bien resguardado por agentes del INPE ingresando solo, por cierto, ingresando solo, es decir, sin ayuda de nadie a este centro dental. Lo que extraña a los usuarios es que el exmandatario en otras ocasiones se lo observaba con silla de ruedas e incluso con personas a los lados para que él pudiera caminar, pero en esta ocasión él ingresó por su cuenta a este lugar, como ya he mencionado, a la calle Adolfo Rute, cuadra 6, en el distrito de Magdalena del Mar. En el comunicado también que emitió el INPE a través de su Twitter, menciona, ante la difusión de un video en redes sociales sobre el interno Alberto Fujimori Fujimori, el INPE aclara que corresponde a una diligencia médica programada para su atención en odontología, en donde se viene atendiendo desde hace varios años. Esto es lo que ha tuiteado el INPE hace algunas horas a través de su cuenta oficial. También hay que cuestionar el motivo por el cual lo trajeron hasta este lugar, hasta Magdalena del Mar, cuando claramente el penal de Barbadillo se encuentra en ATE, no está cerca. Eso es lo que también cuestionan algunos usuarios a través de las redes sociales. También hay que recordar que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dier. Gracias por ver el video.